jajajaja este reviente con la mamá jajajajaja pero esto tiene mi vida es que no le has puesto mucho a mi tía si no le ha traspresado pollo pues prima si si le ha traspresado mi padre tiene presa la pierna a los muslos le has puesto una presa vaga la presa puse la pierna a los muslos y los los a como trago libre el pollo por allá